Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un súper invitado y digo lo de súper porque repite, repite en el canal y con mucho gusto porque lo entrevisté hace ya un tiempecito, luego podrás ver la entrevista aquí te dejo ahí y la ves porque merece mucho la pena, pero la cosa ha ido evolucionando y ya está Samu en un nivel top top, así que buenas tardes Samu otra vez aquí en el canal. Muy buenas, es un placer estar otra vez aquí, la verdad es que sí que no ha pasado mucho tiempo, pero sí que han cambiado las cosas. Sí, claro, ahora la entrevista es un poco que me cuentes cómo surgió toda esta movida en la que te has metido que además creo que va muy bien por lo que leo y por lo que oigo. Cuéntanos un poquito Samu, cómo empezó The Club o por qué viste la necesidad de crear el club. Bueno, pues The Club es la respuesta que se me ocurrió a una necesidad que tenían algunos de mis clientes. Yo tengo una debilidad que es que enseguida les cojo cariño y entonces cuando un cliente me dice ay, es que quiero trabajar contigo pero no tengo pasta, enseguida empiezo a buscar maneras de trabajar con esa persona, sobre todo si me mola mucho el proyecto, quiero seguir trabajando con esta persona pero claro, tampoco puedo trabajar gratis. ¿De qué manera puedo seguir involucrado de alguna manera en su proyecto sin que tenga que ser una carga mensual que a lo mejor no puede asumir, etcétera? Dije, pues la mejor manera es hacer una especie de mentorización porque pagan, la mentoría no es pagando, es gratis, pero esto se paga. Una especie de asesoramiento continuado, no diario ni semanal ni tal, pero sí una especie de control de sus proyectos dentro de una plataforma en la que ellos tengan, por decirlo así, todo el conocimiento que yo tengo en mi cabeza lo vuelco en esa plataforma y cuando les tengo que dar una contestación de algo, si ya está ese conocimiento en la plataforma le digo, pues mírate tal cosa que ahí está la respuesta. Es como automatizar las soluciones a algunos problemas que ya tenía. Por ejemplo, me viene un cliente y me dice, es que no sé cómo prospectar en LinkedIn. Ah, pues te vas a tal parte de la plataforma que hay una parte que habla de cómo prospectar en LinkedIn, te la miras y si tienes una duda me pregunta. Eso me permite darles una solución muy rápida y muy concreta y al mismo tiempo que no tengan que hacer un desembolso muy grande. Vale, porque ¿cuánto vale entrar a Declap? Ahí fue, pues ahora mismo, el acceso a Declap para las personas que no han sido clientes míos, si has sido clientes míos tienes algún tipo de descuento siempre, pero para los que no han sido clientes, que llegan nuevos a Declap, son 175 euros por seis meses de acompañamiento. Vale. O sea que es una risa. Es una risa. Bueno, claro, luego hablaremos de eso, pero evidentemente es de risa, ¿no? O sea, claro, un poco buscando para gente que no tiene pasta y demás que se meta ahí, ¿no? Claro, claro. La idea no es tanto la gente que no tenga pasta, sino gente que ahora mismo esté empezando y todavía no tenga ese riñón para decir, pues puedo invertir X, porque un servicio de copywriting hoy en día es caro. Un buen servicio de copywriting hoy en día es caro. Un buen servicio de estrategia hoy en día es caro. Un buen servicio de como una asesoría especializada, por ejemplo, en creación de contenido, en LinkedIn, eso es caro. Esos servicios son caros y quien no los esté cobrando caros es o porque no es bueno o porque no está en precio. Pero son caros, son productos caros y deben de serlo porque aportan mucho valor. Porque de la gente que, por ejemplo, ha entrado en Declap, hay dos personas en concreto que en menos de un mes prácticamente ya tienen casi un infoproducto preparado para salir al mercado. O sea, por poco que hayan, por lo que hayan invertido, por muy mal que les vaya, yo te digo a ti que ya van a recuperar la inversión con creces en el primer mes o los primeros meses de estar dentro de Declap. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que yo pueda seguir de alguna manera involucrado en esos proyectos sin que para ellos sea un sobrecoste. El día de mañana, si están ganando miles de euros, obviamente, les voy a decir, pues oye, en vez de Declap, contrátame aparte. Si quieres asesoramiento más especializado, contrátame aparte. Es como un primer escalón para una serie de productos de high ticket. Pero ahora mismo el acceso es este. Es un acceso que es democrático, en el cual vas a tener un montón de información y en el cual a mí me permite darte respuesta a las soluciones más comunes cuando estás empezando a emprender para que tú puedas decir, ah, pues lo miro, me lo estudio y si tengo cualquier duda, pues sabes que tienes el soporte ahí de un email o un mensajito. Oye, pues esto no lo he entendido. ¿Esto cómo lo haces? Vale, pero y entonces, claro, Declap es una membresía. Es una membresía, ¿no? De seis meses, por decirlo así, en la que tú vas volcando contenido en función de lo que tus clientes, pues no, clientes, miembros del club necesitan. Sí. De hecho, hay una parte dentro de la plataforma que ya está volcada, que es todo lo que tenía que ver con el no curso que yo creé durante el año pasado, que ahí tienes un módulo de Twitter, tienes un módulo de LinkedIn, tienes un módulo de email marketing, tienes otro de storytelling y copywriting que he añadido este año. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo de siempre, quien pretenda entrar para aprender storytelling y copywriting, que no entre aquí, porque aquí no vas a aprender. Aquí te voy a decir qué es lo que yo hago. Vale. El no curso, el concepto de no curso, que es de donde sale Declap, porque Declap sale del no curso cuando empieza a crecer tanto que digo, es que esto ya no tiene sentido venderlo como un infoproducto. Esto ya, la gente va a necesitar que le aclare dudas, que le aclare cuestiones, va a necesitar un poco de soporte. Entonces, ¿cómo hago ese soporte de una manera sencilla? Pues con una plataforma en la que todo el mundo esté en la plataforma y hagan sus preguntas y yo les pueda contestar, etcétera. Cuando llega a ese punto, toda la información que está dentro del no curso también está en Declap. Entonces, todos los bloques que hay dentro del no curso, el de marca, el de estrategia, el de LinkedIn, el de Twitter, el de email marketing, pero son siempre qué es lo que he hecho yo para llegar hasta donde estoy ahora. No es, me he cogido un libro de Dan Miller o de storytelling o el de Anita Bufari de Brand Storytelling y he cogido lo más importante y lo he metido ahí. No, o sea, lo que vas a ver dentro es cómo lo he hecho yo, que a lo mejor no te sirve. Claro, eso iba a decir. Pero a lo mejor te da una idea para hacer las cosas de una manera diferente a como la está haciendo todo el mundo, también puede ser. Entonces, ¿qué ventaja tiene el estar dentro? Que si algo de lo que hay dentro no te sirve, siempre puedes preguntarme a mí y buscamos la manera de que te sirva o buscamos otra forma de hacerlo. Porque esa es la parte del acompañamiento que yo quiero ofrecer a la gente que esté dentro. De hecho, el acceso es previa entrevista. O sea, no puedes llegar a mi página y entrar en Declap. No doy acceso. El acceso te lo doy yo con un enlace privado. Eso quería hablar yo contigo, que me contaras un poco, porque aparte de que ahora nos cuentes un poco cómo es Declap, un poco más específicamente, como bien ya has dicho, no es para todo el mundo. Y como no es para todo el mundo, haces una entrevista bastante heavy, ¿no? Normalmente, antes de entrar, lo primero es que tienes que estar en mi newsletter. Si no estás en la newsletter, no hay manera de acceder. O sea, solamente puedes acceder a Declap siendo lector de mi newsletter, porque es en el único sitio en el que hablo de Declap. Y bueno, voy aquí contigo porque me ha parecido una oportunidad que no me iba a dejar pasar. Entonces, si estás en mi newsletter, suscribiros, samucortajarena.com, ¿vale? Entráis ahí y os suscribís a la newsletter y una vez que estás dentro de la newsletter, ahí yo te hablo de Declap y te digo, si quieres entrar en Declap, reserva una entrevista conmigo. En esa entrevista, yo te pregunto, ¿cuál es el mayor problema que tienes en tu negocio ahora mismo? Solo te hago tres preguntas, en realidad. Lo que pasa es que son tres preguntas que realmente me hacen ver si realmente tú vas a estar. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle? Porque esto si no le dedicas tiempo, o sea, el nivel de compromiso, sobre todo lo que busco. Ver el nivel de compromiso de la persona que me dice, quiero entrar en Declap. Vale, ¿qué nivel de compromiso tienes? Tú puedes dedicarle a esto el tiempo que necesitas. Ten en cuenta que es tu negocio. A mí no me sirve que me digas, no, es que yo tengo otro trabajo y mis ratos libres, pues voy a ver qué es lo que puedo hacer. No, para un momentito. De hecho, hay gente a la que le he dicho, mira, creo que no eres el perfil que yo ando buscando para que entres en Declap. Una vez que te he visto, y yo creo que realmente Declap puede ayudarte a que tu negocio despegue, entonces te paso un cuestionario de 60 preguntas en el cual te fusilo todo lo que puedas saber de tu negocio. Todo. Desde facturación, clientes, estrategia, funnel, redes sociales, todo, absolutamente todo. Te pregunto todo lo que se me pasa por la cabeza cuando yo hablo con un cliente y quiero conocer su negocio. De hecho, es un cuestionario que yo utilizo con mis clientes. Con tus clientes, ¿no? Es el de investigación. Con mis clientes de Declap, con mis clientes de copywriting y de asesoramiento. Es el mismo prácticamente. Cambian tres preguntas, pero es el mismo. Cuando ya has pasado ese cuestionario, tengo una sesión que yo la llamo la sesión de especialista. Vale. Y en esa sesión de especialista es donde creamos el roadmap. Lo que tú vas a hacer dentro de Declap. O sea, yo ahí ya te marco. Tienes tu ficha de socio en la que tú tienes acceso. Y ves la entrevista, lo que he registrado. Tienes un checklist de acciones que tienes que realizar en los próximos días. Y que tú tienes que ir haciendo clic, 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 clic. Y ir pasando todo ese checklist. Y según vayas haciendo ese checklist, yo voy revisando que vas cumpliendo con esa dinámica. Y cuando pasa todo eso y ya lo tienes todo hecho, pues nos volvemos a reunir y vamos creando nuevas sesiones. Aparte de eso, lo que hacemos es una mastermind mensual. Y en esa mastermind, lo que hacemos es juntarnos todos los socios del club y revisar a grosso modo las dudas, preguntas que haya sobre los diferentes aspectos que haya que tratar. Pero esa es la... Que supongo, Samu, que en las mastermind estas que mensuales, ahí saldrá oro puro, ¿no? Ahí, claro, el tema está en que ahí todos podemos aportar. Entonces, tenemos perfiles muy variados. Tenemos gente que viene del mundo del no-code. Tenemos gente que viene del mundo del copywriting. Tenemos gente que viene del mundo de las agencias de marketing. Tenemos unos perfiles muy variados. Y cuando hablamos de que un miembro del club, un socio, tiene un problema de mentalidad, pues hay gente que, por ejemplo, viene del mundo de las ventas y que de mentalidad va muy bien. Y entonces aporta mucho valor. Y encima todo esto se graba. Por lo tanto, estés o no estés en la mastermind, tú luego la puedes ver tranquilamente en la plataforma. Te vas a la plataforma, entras en los vídeos, entras en las mastermind y te ves la mastermind de esa semana. En la cual yo hago siempre un pequeño resumen, ¿no? En esta mastermind hemos hablado de esto, de esto y de esto. O en las sesiones de preguntas y respuestas, que también hacemos una de vez en cuando. Pues en las sesiones de preguntas y respuestas hoy hemos hablado de esto, de esto y de esto. Más luego las masterclass con los centauros. Es que hay mucha chicha. Y que te iba a decir yo. En las mastermind, ¿la gente es dada a compartir, a exponer o hay ese recelo de a ver si me copian, a ver si tal? O sea, no sé cómo decirlo. Hay buen rollo de que la gente le da igual, no tienen reparos en decir, esta es mi idea. Ten en cuenta que llevamos un mes desde que hemos abierto el declaro. De momento yo no he notado esa tendencia. Pero bueno, nunca estamos libres, ¿no? De que haya alguna persona que en un momento dado tenga recelo. Siempre cuando... Yo creo que hay una cosa muy importante. Y esto es una cosa que a veces la comento. Que es que la persona, en este caso mi rol dentro de la mastermind, que es un poquito el guía o el líder de ese grupo en ese momento. Creo que la actitud que tenga esa persona que está dirigiendo la mastermind se imbuye un poquito. O influye un poquito en lo que hagan los demás. Si la gente ve que el que guía o que el que está dirigiendo la sesión es dado a compartir y se abre y comenta. Y no tiene problema en contar todos sus detalles. Yo soy de contar absolutamente todo. A mí no me importa que la gente sepa cómo trabajo, cómo hago las cosas. De hecho, todo lo que hay dentro de The Club son todas mis estrategias desde el principio hasta ahora. Todas. Y las vas a poder ver en Twitter, en LinkedIn, en email marketing. En todas. Te hablo de cómo he hecho los tweets. Te hablo de cómo hago los emails. Te hablo de cómo he creado mi autoridad en LinkedIn. Y lo vas a poder ver con ejemplos. Cómo he hecho una encuesta. Tengo resultados a dar. Es que lo vas a ver todo. Entonces, realmente cuando una persona transmite así, eso al final se suele transmitir al resto de la gente. Si hay alguien que no quiere compartir, bueno, pues al final la gente que se anula realmente sale perdiendo mucho más ella que los demás. Porque como más se aprende es enseñando. ¿Qué te iba a decir yo? Muchas veces pasa que en las membresías, cuando entras, cuando hay tanto contenido, la gente se agobia. Y por lo que estoy viendo The Club, debe ser de decir, te vienen hostias por todos lados. De decir, madre de Dios, todo lo que hay aquí no me da la vida. ¿Por dónde empiezo? Claro, no me da la vida, claro. Precisamente por eso está pensada la primera sesión. En la primera sesión lo que intento es ver cuáles son las partes del contenido que hay que tiene que consumir primero esa persona. Ah, vale. En el roadmap le haces el onboarding de tú vas a ir directamente a prospección de LinkedIn. Te vas al... Exactamente. Te vas al bloque 3, al módulo 4, te ves este vídeo y te ves esto. Y cuando hagas este y este paso que tienes ahí puesto, entonces volvemos a hablar y te digo cuál es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque si no es lo que tú entras dentro y qué es lo que veo o qué es lo que... De hecho, y a lo mejor, si me escuchas, yo sé que a Sara Panacea la conoces también. Sara es una de las que está dentro de... Está dentro de... Está en YouTube. Tiene un canal en YouTube. Vale. Y yo sé que Sara va a ver este vídeo y se va a enfadar cuando lo diga, pero me da igual. A Sara es una de las personas... Ahora, céntrate. Déjate de consumir contenido y haz esto y esto y esto, que es lo que te he dicho que hagas. ¿Por qué? Porque también es muy atractivo. Yo lo entiendo. O sea, para una persona que entra y dice, ostras, que tengo aquí la fórmula secreta. Que no hay fórmulas secretas. Que no, olvidaros. Que ahí lo único que está es lo que yo he hecho. Entonces, céntrate. Hazme esto y esto y esto, que es lo que quiero que hagas. Y cuando hayamos pasado por aquí, ya tendrás tiempo. Si tienes seis meses para ver el contenido. Hay gente... A mí me gustaría destacar una figura que hay dentro del club, que son los centauros. Y los centauros son personas que se han ofrecido a dar masterclass y a darle su conocimiento dentro del club y dan una masterclass al mes. Por ejemplo, este mes, Carmina Lozano ha dado la de marca personal y diferenciación. El mes pasado hemos tenido una relación de contenidos con inteligencia artificial, con ChagPT. O sea, cuando ahora todo el mundo está diciendo, no, ChagPT, no sé qué. Nosotros hace un mes ya dimos una clase de creación de contenidos con ChagPT. O sea, intentamos estar muy, muy, muy al día de lo que ocurre para que la gente que esté dentro no tenga que andar consumiendo otro contenido fuera. Sino que lo encuentre dentro y encuentre la respuesta dentro. Además, el masterclass de creación de contenido con ChagPT a mí me encantó. Fue una pasada. La dio Juanjo Rodríguez y es una bestia del no-code. Y su padre. Sí, sí, sí. Juanjo Rodríguez, sí. Claro, es que ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer miles de movidas. Sí, sí, sí. Pero no nos lo podemos ni imaginar. Estamos todavía en la puntita del iceberg. Estamos todavía empezando a vislumbrar lo que se puede hacer. Hombre, cuando salga el 4, eso sí que va a ser acojonante. Bueno, ahora veremos porque como lo ha comprado Microsoft y ya lo ha puesto de pago, pues ya nos van a cortar el pienso muchísimo. Pero bueno, siempre hay alternativas gratuitas. Claro, pero sí. Pero yo sé que tú, al igual que yo y demás, defendemos que sí, que está muy bien y todo eso. De hecho, yo y mucha gente le hemos preguntado hasta el chat GPT de ¿puedes sustituir a un copywriter? Y ella misma te dice que no. Porque a ciertos niveles vamos a pensar que la creatividad ahí no puede ganarnos. De momento y esperemos que pase mucho tiempo. Yo lo que tengo claro es que hay procesos que puede acelerarlos y que hay procesos que si tú no los supervisas puedes cagarla muy fuerte. Claro. Ya está. O sea, hay procesos en los que puedes acelerar el proceso de trabajo, como puede ser, por ejemplo, ciertas investigaciones. O, por ejemplo, cuando quieres crear un organigrama o quieres crear un esquema de un contenido y quieres esquematizar algo. Y para esas cosas o para hacer un brainstorming incluso de, oye, relacionan esto con esto otro y a ver qué sale por ahí. Y entonces, como es inteligencia artificial, pues tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida de la que a lo mejor vas a tener tú. O cuando quieres sintetizar una idea de un libro o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, probé hace poco con un libro y le pregunté acerca de cuáles eran las siete bases de ese libro. Y me di cuenta que empezó muy bien, muy bien, muy bien. Pero cuando llegó a la quinta, a la sexta, ya empezaba a repetirme lo de la primera, pero con otras palabras. Y dije, ah, te he pillado. Ya está. Entonces, tienes que tener en cuenta siempre que necesita de supervisión final para que ese contenido sea ya no consumible, sino que sea de valor. Porque si estás creando un contenido que al final te ahorras mucho tiempo, pero llega un momento que deja de ser de valor, pues no te está saliendo a cuenta el ahorro de tiempo. Claro, está claro que es una herramienta para ahorrar tiempo y hacer, pues es un poco la investigación de guerrilla, ¿no? Que te lleva ahí tiempo buscar en esta página, en esta otra, pero sintetizas, buscas y luego ya adaptas a lo que sea. En los centauros, por ejemplo, ¿son gente del club o son gente que buscas tú o son gente que incluso se ofrecen? A día de hoy, a día de hoy, la gente que ha entrado como centauros es gente a la cual he buscado yo, les he hecho una propuesta de colaboración, la han aceptado y han entrado. De hecho, todavía no puedo decirlo muy en voz alta porque si no, a lo mejor se gafa, pero estoy en conversaciones para que den masterclass gente como, por ejemplo, Marina Miller, Anita Kufari, gente que creo que va a poder darle un puntazo muy chulo a las masterclass del club. La gente, gente muy potente. Sí, sí, no, no, sí, ya, los que has dicho, efectivamente, gente muy potente. Y entonces, cuéntanos un poquito más de, claro, cómo se estructura, has dicho, centauros ahí, preguntas y respuestas, donde la ficha del cliente, bueno, del cliente, bueno, sí, del socio. La ficha del socio, yo lo que hago es, cuando el socio entra, yo tengo todo mi cerebro digital en Notion. Entonces, yo lo que he hecho es, igual que he creado unos ficheros para ir metiendo el contenido que se va creando en el club, al mismo tiempo me he creado, pues, si una persona pregunta, pues, como un pequeño CRM. Un pequeño CRM y dentro de ese pequeño CRM, pues, yo tengo la encuesta inicial que yo hago con el cliente, el cuestionario y su ficha de socio. Entonces, dentro de su ficha de socio, yo estoy preparando los roadmaps y dentro de ese roadmap le doy acceso al cliente a esa parte de su ficha para que el cliente o el socio, en este caso, pueda entrar y decir, bueno, pues, aquí sé lo que tengo que seguir, aparte de que todas las sesiones se graban. O sea, si yo tengo una sesión privada con un socio, yo la grabo y yo luego le doy acceso en la nube para que él pueda verla las veces que necesite. No hay ningún problema. Vale. Tanto en vídeo como en audio. En audio lo estoy todavía manejando a ver cómo lo hago porque no quiero hacer un podcast ni nada parecido. O sea, quiero tener yo el control de todo. Entonces, estoy ahí viendo cómo lo hago desde el servidor y, bueno, pero ya lo tengo más o menos claro porque es un formato parecido al de los audios que hay dentro de The Club. De The Club tú puedes consumir en formato audio, en formato vídeo o en formato texto. Tienes los tres formatos. Vale. Vale, vale. Súper completo. Perfecto. Y lo que estabas hablando antes cuando les haces la entrevista, haces el roadmap y demás, y lo hemos hablado antes fuera de cámara y demás, pero ¿si no cumplen a la calle? Si no cumplen, o sea, si yo veo que pasa el tiempo y por lo que sea yo no he hecho bien mi cualificación, en teoría, yo me preocupo de hacer bien la cualificación, de hecho hay gente a la que le digo que no puede porque creo que no es el momento o porque creo que no están lo suficientemente comprometidos. Si veo que no cumplen, cuando acaban sus seis meses, simplemente no se le renueva el... No se le da el siguiente enlace de registro y no siguen. Mi idea, mi idea, lo que a mí me gustaría es que la gente que llegue a The Club llegue con ganas de ganar pasta. Es que para mí eso es básico, de que su negocio funcione pasta. ¿Por qué? Porque si yo consigo que la gente que entre en The Club entre con un negocio más o menos montado, pero salga con un negocio montado y ganando pasta, automáticamente The Club se convierte en una catapulta de casos de éxito y lo único que tengo que hacer es decir, señores, se me ha quedado una plaza libre, ¿quién la quiere? Y al mejor postor, directamente. La subasto. Es que ni siquiera la saco a precio. Al que más me dé se la queda. Sí, sí, sí. Oye, pues esa es una buena idea. O sea, subastar ahí. Oye, me he quedado una... Si sale como yo quiero, que yo quiero dejar. Por eso quiero, o sea, por eso pongo tanto empeño en estar encima de la gente, en seguir su roadmap, en seguir sus evoluciones. Yo, de hecho, no sé esto cómo será cuando llegue al cupón mismo que estamos empezando. Yo prácticamente todas las semanas hablo con todo el mundo, con toda la gente que está adentro. Porque, además, hablo por WhatsApp con ellos directamente y les digo, ¿cómo vas? ¿Cómo llevas los planes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has avanzado? ¿Cuánto has avanzado? ¿Cómo vas? Aparte de que tengo la ficha para comprobar el checklist, pero aparte de eso, pues voy preguntando, oye, ¿cómo vas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué te ha ido? ¿Te estás atascando de algo? Y intento llevar un seguimiento. Claro, mi idea es que solamente entren 10 personas al mes. Entonces, en enero lo hemos llenado, incluso prácticamente antes de que salieran las plazas, lo llenamos. O sea, llenamos las 10 plazas incluso antes de que saliera, que yo me quedé loco perdido porque dije, madre mía, esto que... Y se me llenó. Y de febrero tengo ya casi la mitad también llena. Y aún no hemos llegado a juguero. De hecho, la apertura para entrada de club es del 1 al 5 de febrero. Aún no se ha abierto. Y la gente ya está... Hoy, por ejemplo, uno de los chavales con los que me he reunido, que quiere entrar en febrero, me decía, no, no, pero yo entro ya, pero yo quiero entrar ya. Es que hasta el día 1 no se abren las plazas. No, no, pero yo quiero entrar ya. Bueno, entra ya y como que has entrado el día 1, pero entra ya. Pero es que no hemos hecho ni la entrevista del cuestionario, ni la asesoría, ni nada. Pero el chaval estaba con la canada. No, no, yo quiero entrar ya, que lo tengo claro. ¿Has visto posibles proyectos o historias, que no tengo que la cuentes, que digas, buah, esto puede ser un pelotazo? Ahora mismo tengo dos, que los tengo en el punto de mira, que sé que van a dar que hablar de aquí a no mucho. De aquí a no mucho, además. Sí, hay dos proyectos en concreto que los tengo con los, los tenía ya controlados antes de que entraran a The Club. Y cuando hicieron el movimiento de entrar a The Club, hice así. Porque dije, ostras, me lo voy a pasar muy bien con esta gente. Me lo voy a pasar muy bien con esta gente. Claro, porque además, en caso de éxito, bueno. Sí, sí, bueno, pero a ver, y de hecho, cuando yo mando el enlace de acceso, lo primero que digo es, aquí nadie va a trabajar por ti. Se lo pongo, digo, ojo, no descorches el champán, porque aquí nadie va a trabajar por ti. O sea, esto es, esto es tu trabajo, es tu negocio y el que tienes que trabajar eres tú. Entonces, si hay casos de éxito, está claro que a lo mejor, pues yo puedo haber influido en algo, pero va a ser el trabajo de ellos. Va a ser el trabajo de ellos. Que a lo mejor yo pueda decirle, oye, pues mira, prueba esto, prueba esto, otro, que les dé una idea diferente en un momento dado. O que a lo mejor, porque tengo un poco más de experiencia o lo que sea, le digo, pues oye, frena un poquito con esto. O acelera un poquito, que te estás durmiendo. Claro. O simplemente el hecho de estar ahí motivando de esa que mantenga. Yo para mí eso es más que suficiente. Claro. Pero el éxito va a ser de ellos siempre, nunca mío, nunca mío. Yo solo tengo clave. No, eso está claro. Y una cosa, cuando llegan los seis meses que teóricamente deberían renovar, ¿no has pensado en poner a los que entren nuevos como una cuota, como, no sé, como, sí, como una cuota de entrada, aparte de declarar, porque todo el contenido de la mastermind y de todas las preguntas y respuestas que haya de la gente anterior es algo que se beneficia muchísimo, ¿no? Y ya tenía gente que apuesta desde ti desde el principio. A ver, yo lo que siempre digo es que la gente que apuesta al principio por mí siempre tendrán mejores precios que la gente que venga después. Eso lo he dicho siempre. Y lo he mantenido. Gente que me compró el primer Nerno curso, que valía 20 pavos, luego ha recibido todas las ampliaciones del Nerno curso, hasta cuando valía 75, las ha recibido gratuitamente. Y él pagó 20 pavos en su día. Pero es que ahora ha entrado a Beclob por 125 pavos, simplemente porque en su día me compraron un producto de 20 euros. Entonces, cuando llegue la hora de renovar, pues es posible que a lo mejor simplemente les mantenga el precio y a la gente que venga nueva es posible que ya no les cueste 175. Claro, vale, vale, vale. Que a lo mejor suba. Es probable, porque además supongo que The Club, quieras que no, es tu proyecto y tu niña bonita ahora mismo, pero te lleva mucho tiempo. No, claro. Pero que quieras que no, fíjate, todas las semanas tenemos audios o de mentalidad o de ventas o de creación de contenido. Todas las semanas. Un audio extra que lo subimos a la plataforma. Tenemos una lista de difusión por WhatsApp en la que todas las semanas yo les mando un audio extra directamente a su WhatsApp. ¿Vale? Tenemos la parte de Twitter dos audios extra más o hilos diferentes, más contenido. Más aparte, que todo eso de lo bueno que tiene la comunidad de Twitter es que todo lo que se va creando se va quedando ahí. Y cuando tú entras en The Club en Twitter, puedes acceder a todo lo que se ha dicho desde el primer día hasta el último. Entonces, vas a entrar a la clase de todo lo que hay, que de hecho es una comunidad que es abierta al día de hoy. ¿Qué más? A mí, pero en Twitter en la comunidad también tienes normas, ¿no? Porque de hecho, yo lo digo y me parece muy bien. Si no publicas en siete días, a la calle. A mí me echas hasta la calle porque ahora últimamente Twitter hace ya tiempo que no me muevo mucho. No parte de IP, fuera. Porque te despistaste. Sí, sí, sí. No, no, no. Te despistaste a todos más. Sí, sí, pero... No, no, es verdad, pero que cuando le eché, me echaste... Es que no dije ni muy, dije, eran las normas y es verdad. Me he despistado, no he dicho nada, fuera. Digo, bueno, las normas están para cumplirlas y además tú eres... Soy muy alemán, tío. Yo para eso soy muy alemán. Es como las masterminds, las masterminds, las horas o las horas, por ejemplo, del lunes, empezaba a las seis de la tarde. Y yo mando un email una hora antes y digo, la mastermind empieza a las seis. Yo abro la sala a las seis menos cuarto. Y yo estoy quince minutos antes allí con la sala abierta para que todo el mundo llegue a su hora. Y a partir de las seis no entra nadie. No, 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 a las seis. Cuando empieza, cuando empieza, ya no entra nadie. Me da igual. Es más, cuando creé el formulario de registro, una de las preguntas que yo hacía era, ¿tienes libre el lunes de 5.45 a 7 de la tarde para asistir a la masterclass sin ningún problema? Y la gente me ponía, todo el mundo, que sí. Pues si lo tenías tan claro, tenías que haber estado allí. Porque te lo he preguntado y me has dicho que sí. Por lo tanto, si te lo he preguntado y me has dicho que sí, si vienes a las seis y cinco, no te dejo entrar. Y hubo tres personas o cuatro que se quedaron fuera. Pero, ¿a qué voy con esto? Creo que hemos perdido un poquito, entre comillas, siempre te puede pasar algo, ¿no? Puede pasar una circunstancia que no te lo controles. Pero hemos perdido... ...que están dedicando una hora de su tiempo a estar dándonos un contenido que vale pasta, nos lo están dando gratis y aún nos hacemos los remolones de llegar cuando nos dé la gana. No, señor. No, señor. Porque si la señorita Carmina Lozano a mí me tiene que cobrar una asesoría de una hora, son 150 pavos. Y está allí una hora hablando de marca personal y de diferenciación gratis. Entonces, por respeto a ella, el que no llega a su hora no pasa. Punto y pelota. Y no los dejo entrar. Y ya está. Entonces, en las normas que hay en Twitter, una de las normas es el delito de omisión, que es que si no aportas, si no hablas y si no dices nada, que muchas veces incluso me lo tendría que aplicar yo mismo, porque yo hay semanas que digo, hostia, que no he dicho nada en todas las semanas. Voy a decir lo que sea. Voy a decir lo que sea. Que al final me tengo que tirar yo a mí mismo. Que serías capaz, ¿eh? Yo soy cumplidor hasta para pegarme un tido yo a mí mismo. Pero que es verdad. Sí que es verdad que en la parte de clap de Twitter, que en teoría es como una parte abierta a todo el mundo, pues ahí es posible que ahora que ya la parte seria, la parte de pago ha empezado, la parte gratuita quede un poquito más relajada y baje un poquito el nivel de... Suelte un poquito la soga porque también entiendo que, pues hombre, la comunidad abierta y que ahí debería de poder entrar quien quiera y interactuar cuando quiera. Pero sí que es verdad que yo de vez en cuando digo este a esto y pongo una frasecita. Pues la última vez fue, ¡Oído cocina! Y me di cuenta que de 40 personas, pues solamente 7 u 8 dijeron, ¡Oído cocina! El resto no contestaron. Claro, no voy a tirar a 36 personas a la calle. Me tocaba dejar que la gente sea un poquito más anárquica y que vaya un poquito a su bola y darles un poquito más de cancha porque tampoco pasa nada. No hay que volverse loco tampoco con este tema. Bueno, pero haces bien. Así que solicítame que te dejo entrar otra vez. Venga, vale. Pues ahora cuando luego acabe la entrevista te solicito. Y antes estábamos hablando fuera de cámara de que el otro día la alia esté en LinkedIn. Y como viene a cuento de que tu precio, el precio de The Club es, yo lo veo, muy barato, 175, pero tú la liaste en LinkedIn diciendo que no existía la venta irresistible, ¿no? ¿Era algo así? La oferta irresistible. Eso, la oferta, perdón, la oferta irresistible. Y entonces, venga, porque tu oferta es bastante irresistible. Pero siempre va a haber alguien que te diga que no. Cuando yo hablo de la oferta irresistible es porque en el mundo del marketing, el gurús te hablan de que para tener un embudo de ventas efectivo y tal que tienes que dar una oferta a tu cliente que no pueda rechazar. Pero luego cuando te pones a mirar los números te das cuenta de que esos mismos embudos tienen una tasa de conversión de un 10%, o de un 2%, o de un 5%, o de un... Digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una oferta irresistible tenga unas tasas de conversión tan bajas? Entonces, yo creo que lo que defendía en ese tiempo es que no existe la oferta irresistible. Conocer a tu cliente y personalizar al máximo posible la oferta. Por eso, The Club yo creo que viene a tapar ese agujero. Una oferta que es personalizada. Que el que necesita mentalidad, le vamos a dar apoyo en mentalidad. El que necesita en ventas, le vamos a dar apoyo en ventas. El que necesita mejorar en su copy, le vamos a ayudar en su copy. Pero el que necesita en contenidos, pues le vamos a dar un sistema de creación de contenidos. Y el que necesita prospectar en LinkedIn, le vamos a enseñar a prospectar en LinkedIn. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de una oferta irresistible. Una oferta irresistible no es que le hagas la misma oferta a todo el mundo, sino que a cada uno le hagas la oferta de lo que realmente necesita. Porque si no, nos estamos volviendo locos con la oferta irresistible. Eso no existe. Claro. No, Osi, a ver, tú no es que sea una oferta irresistible, es una oferta personalizada. No. Claro. Totalmente. Totalmente. Que es mejor, que es incluso, yo creo que es un paso más allá, o sea, que ahí... Claro, es darle la vuelta a la tortilla y decir, yo no quiero que venga todo el mundo, yo quiero que venga gente a la que de verdad le pueda ayudar. A la que de verdad yo le pueda impactar con lo que yo hago, a la que de verdad pueda yo marcar la diferencia. Es que, marcar la diferencia en un negocio es decirle a un tío, no, no, es que si me haces caso, tu negocio va a funcionar mejor. Es que es una responsabilidad muy grande. Porque, y si no, y si no, pero claro, para eso está, pues tu autoridad, el tiempo que ibas trabajando, la experiencia que tienes, todo lo que has vivido, los clientes que has tenido, las veces que te has pegado el batacazo y sabes por dónde ir, por dónde no ir, y cuando ves que un cliente va por un sitio y le dices, no, esto me ha pasado, la semana pasada, tengo un cliente nuevo que ha sido por expresión en frío. O sea, él me intentaba vender a través del email marketing un servicio de entrenamiento online y yo le contesté que el email era una mierda. Pero, sí. Eso lo leí hace poco en tu newsletter, que le dijiste que eso era una mierda. Porque era un tío que tiene muchísima autoridad, que lleva un montón de años en el mundo del running, que es para mí un referente, yo lo llevo siguiendo un montón de años, llevo un montón de años leyendo su newsletter y siempre va a vender a tirar el precio. Y yo le dije, pero vamos a ver, es que no puedes vender sin tirar. Digo, si estás vendiendo a tirar el precio, algo está fallando en tu estrategia de ventas. Algo está fallando, porque tú eres muy bueno. ¿Cómo puede ser que cada vez que quieras vender más, lo que hagas es tirar los precios? Es que no me cuadra. Pues, el tío me contestó, resulta que tiene una, 34.000 personas en una base de datos. Y no ha hecho email marketing en su vida. Madre mía. Email marketing como nosotros lo conocemos, desde la perspectiva del copywriting y la venta, desde un punto de vista profesional. Él hace email marketing de, te mando una oferta de que si te suscribes este mes, te doy seis meses por el precio de dos. Ya. Ese es su email marketing. Y él manda un email cada tres meses o cuatro meses, cuando él necesita tres o cuatro clientes, porque se llevan tres o cuatro. Eso es lo que él hace. Y yo le digo, vamos a ver, ¿cuántos clientes tienes ahora? Creo que está rondando casi cuatro o seiscientos clientes. Y quiere llegar a los mil. No vas a llegar a los mil si no hace un email de calidad. Entonces, hemos empezado a trabajar la lista y la respuesta es algo personalizado. ¿Qué impacto puede tener el trabajo de un buen copywriter en una lista con 34.000 suscriptores? Es una barbaridad. Pues te lo contaré dentro de seis meses cuando vuelva. Claro. No, no. Dentro de seis meses que me vuelvas a entrevistar, te preguntar, oye, no digo, ¿y de aquel? Y te diré, pues mira, hicimos esto y esto y esto, y esto fue lo que pasó. Porque es que es un campo, es un campo virgen ahora mismo. Voy a llegar ahí con el ejército de Atila y a lo que salga. Oye, sé que no te lo ha, no creo que te lo has planteado, pero ¿qué pasaría si alguien está en los seis meses, está con el roadmap, ha seguido todo, lo ha hecho de puta madre, sabe esa ciencia cierta que lo ha dado todo y no funciona? A ver, la intención, la intención es que recuperen y multipliquen su inversión. Pero imaginemos que por lo que sea, no la recuperan y no la multiplican. Hay un problema en el tema del marketing, en el tema del acompañamiento, que es que yo puedo, yo puedo garantizarte el esfuerzo, pero no te puedo garantizar el resultado. Claro. Entonces, yo me puedo esforzar, yo puedo darlo todo, pero me puede pasar con mi negocio y me puede pasar con el tuyo. Y yo creo que la gente que entra ya es consciente de esa situación. Porque nadie, de momento, a día de hoy, me ha pedido garantía de devolución en caso de que, porque ¿cómo valoras o cómo valoras tú o cómo mides el resultado? Que no has tenido un cliente, bueno, pero a lo mejor has aprendido estrategia. Que no has ganado 20.000 euros, bueno, pero a lo mejor has ganado 5.000. Que no has, ¿cómo mediríamos eso? Si tuviéramos que entrar a medir eso, sería algo injusto, a veces para los clientes y a veces para mí. Porque por esa regla de tres, yo podría decir, vale, pues entonces, si te va muy bien, te cobro más. Claro. Cuando acabemos los seis meses, si a mí me dice un cliente, bueno, y si a los seis meses yo no he conseguido tal, me devuelves la pasta, yo le diría sí. Siempre y cuando, siempre y cuando, si a los seis meses has multiplicado por cinco, me des la mitad. Y a ver qué cliente me dice que sí. Porque esto me ha pasado muchas veces, o sea, con muchos clientes, no aquí en The Cloud, de momento no, pero sí que me ha pasado con clientes que me han dicho, oye, y tú me garantizas que yo voy a, y yo le digo, no. ¿Cómo quieres que te, yo no, primero yo no veo el futuro, no somos, no somos pitonisos, ni somos la bruja Lola, ni tenemos velas negras. Nosotros somos copywriters. Yo puedo hacer todo lo que esté en mis manos para que funcione, esforzarme al cien por cien, implicarme en tu empresa, meterme dentro de los procesos, asesorarte sobre estrategia, crearte los copies, puedo hacer lo que tú necesites que yo haga en cada momento, para conseguir el objetivo, pero eso sería lo mismo que si yo ahora te dijera, vale, y entonces si tú, si yo supiera que tú vas a facturar 600.000 euros de mi trabajo, en vez de cobrarte 1.500, te cobraría 6.000. Claro. o 20.000. Si quieres que lo hagamos así, si quieres que lo hagamos así, podemos probar. Si no recuperas, pues yo te devuelvo la pasta, pero si multiplicamos por 10, me tienes que pagar 10 veces más. Y todo el mundo te dice que no, todo el mundo te dice, no, 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 así, así, nos quedamos así. ¿Por qué? Porque saben que va a funcionar. Lo que pasa es que siempre es el intento, ¿no? En la negociación esa, el intento de tomar una posición de autoridad por encima tuyo, o una posición de superioridad para que tú negocies a la baja o que tú negocies con menor confianza en ti mismo. Pero yo creo que a día de hoy, el que sabe lo que hace, no tiene por qué andar regateando precios. Es mi forma de pensar. Sí, sí. Yo a día de hoy, sabiendo lo que hago y sabiendo el tiempo que llevo en esto y sabiendo el proceso y sabiendo cómo le ha funcionado mi trabajo a mis clientes, yo a día de hoy no regateo precios. De hecho, hace poco me mandó Ricardo Polano, me mandó un mensaje, me dijo, oye, menuda, menuda liada en la página web, tal, no sé qué, no sé cuánto. Dice, porque he puesto en el servicio de copywriting para empresas, le he puesto, pues que, si no sabes lo que es el copywriting, que te leas ese texto, pero que si ya sabes lo que es el copywriting y tienes un presupuesto superior a 1.500 euros para hacer una auditoría de la web de tu empresa, que entonces, que directamente tienes ahí el botón para hacer clic y hablar conmigo en mi WhatsApp. Directamente. Dice, jolines, es que has puesto ya la auditoría a 1.500 pavos. Digo, sí, y ya está. Es que te vas a ahorrar un montón de gente que, hombre, claro, si es que lo que quiero, lo que no quiero es gente que me entre a preguntarme y a marearme sin tener presupuesto ni tener intención de comprar ni intención de contratar mis servicios. Ahora, el que sabe realmente el poder que tiene el copywriting en los textos, en el email marketing, en la web, en el proceso de compra, en la experiencia de usuario, sabe que un copywriter hoy en día es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Yo creo que también lo tengo en mi página que si no factures, pero tienes que tener negocio y facturar X al mes, o si no, pero evidentemente esa es la técnica de quitarte gente que diga, oye, ¿y esto cuánto vale? Uf, vaya, qué caro. Nada, lo de facturar X al mes tiene un, te lo digo por si no te lo has planteado, pero facturar X al mes tiene un, tiene una pega. Y es que puede haber una empresa que facture dos millones al mes y tenga gastos de dos millones cien. Y se esté gastando tres millones. Y entonces, esa empresa tampoco tampoco te tiene para contratarte. Bueno, yo siempre voy a parte de que tengan un presupuesto destinado a lo que yo hago. Tienes que tener un presupuesto destinado a mi trabajo. Si tienes un presupuesto, de hecho, el último cliente con el que trabajé el año pasado, con el que estuve tres meses trabajando, él me lo decía, no, no, yo tengo 20.000 euros al año destinado a esto. Y yo me decía, sí, no, no, yo es que tengo 20.000 euros al año para esto, solo para esto. Entonces, que me pidas 3, 4, 5.000 si está dentro de mi presupuesto y yo creo que me va a dar los resultados que yo creo, que yo creo que sí, pues no hay ningún problema. Y ni siquiera, y son clientes que ni siquiera no te regatean, ni siquiera discuten. No te regatean los precios, no te discuten, le das un precio, ellos lo ven, saben que eso lo van a retornar y luego cuando pasa todo eso, dices, soy tonto, me tendría que haber pedido más. Suele pasar, pero normalmente el que no te regatea es porque tiene un presupuesto destinado o al marketing o al copywriting o al email marketing y ya tiene una partida de su presupuesto mensual que va derecha a eso y se la va a gastar en eso y si un mes no se la gasta la acumula con el mes siguiente. Si un mes no se ha gastado esos 4.000 euros que tiene, él tiene 8 y se lo gasta está pero bueno, pues Samu, momento de spam de valor aunque creo que es evidente de club y demás, pero tu web, tu newsletter y demás y poco más que decir. En todas las redes me podéis encontrar como Samu Cortajarena que es mi nombre de guerra y bueno, la web es samucortajarena.com me cambié de dominio al día 1 de enero y solamente con el samucortajarena.com y ahí dentro dentro del samucortajarena.com hay una página la primera página donde llegas es una página de venta de mi servicio de copywriting y de comunicación para empresas pero luego en el menú tienes una que es espérate que lo tengo que mirar porque no sé por qué lo tengo puesto en inglés. Me moló mucho la del club. Sí, es The Major of Esa, esa. Qué dedicación Esa. Esa está. Esa página que está en inglés es el acceso a la internet. Esa está muy guapa. Es una historia real es una historia real que viví yo hace tres años con mi mujer en Londres y la verdad es que nos flipó el sitio es una pasada y creó en mí un poco la semillita de crear algo diferente algo no clandestino pero sí reservado un poco un poco privado un poco reservado a solamente un grupito muy selecto y de hecho el límite de plazas de The Club anual es de 100 nunca va a haber más de 100 personas dentro. Cuando se llegue a 100 se cerrará indefinidamente hasta que una persona se dé de baja mientras nadie se dé de baja solamente habrá 100 plazas activas dentro de 100 socios en The Club. Ahí entrará la subasta Ahí entrará la subasta Entrará la parte de subasta Pero sí pueden buscarme en samucortajarena.com y si quieren entrar directamente a la página de la newsletter es samucortajarena.com barra inicio y ahí entran directamente a la página del club y ahí pueden ver cómo llegué a ese sitio cómo entré a ese sitio no digo más que eso Esa página merece la pena leerla así que animo a todo el mundo que vea la entrevista que lea esa página porque está muy guapa está muy guapa Pues nada Samu un placer tenerte aquí y nada Para gozarlo como costumbre cada seis meses nos pegamos una charraeta Yo encantado y ya sabes tú que cuando quieras hablamos de lo que tú quieras fuera y dentro de entrevista Así que nada Un gustazo Hasta luego Samu Chao Hasta luego